...de los tres años. Pero no importa, al fin y al cabo lo importante es divertirse. Papi, ¿a dónde conseguiste eso? Un camarita. Y ahora un desayuno saludable. Adiós. Mami, mira, pizza, pizza. Mami, mira. ¿Ciendo pizza? Pizza, pizza. Ahí está la abuelita ya. Ahí está la abuelita. Pizza, pizza. ¿Dónde está yo? ¿Dónde está? ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está muerta la risa! ¡Bien! ¡Frena, frena! ¡Wow! ¡De lado y todo! ¡Papi! ¡Grabaste! ¡Grabaste! ¡Wow! ¡Grabé todo! ¡Excelente!